Esta música es exclusiva ¿Cómo se puso de moda este tema? Primero fue las sábolas 2, después fue la danza peruana Y hoy tendremos un éxito más a ratito, pero no se desesperen ¿Esta le gusta a Sharon? ¿Sí se la sabe? ¿Sí se la sabe? Dos, tres, sí El sesonero, cibonero ¿Cómo se puso de moda el? Este campanita Uno borrachito, borrachito, jocotitlan Para Jenny Lacanotti, el sesión con el ángel ¿Dónde anda el guillo de la calle? Para el Toma y el Tampita Oye que sabroso, ya lo dije Camala Sí, 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 sí Are Sale Bueno chicos de Saninero, estoy enamorado Allá va Luisito Milora, el proyecto llamado Py ¿Ya se las sabe? ¡Ah, no! ¡Las amo! A las dos. ¡Sabroso! ¡Ay, no más! El Imancito. Machabelita Marni. ¡Carnita de aquí! Así se muere, así se entera mi morena. Este cambio es Pinoza y el Oscar. ¡Erizo! ¡Farmacos doce! ¡No! Para Pelé y León de Butacas y Moneras. Ese Cobrita. Te va a pegar tu comadre, bonita. ¡Oye! ¡Oye! Esta canción para Parmi, Luis y Pelé y Silvén. Ese Camara, Silvén. A la Jorge de Zapalapa. ¡Para mi Julietto! ¡Qué voy a hacer! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡No, no, no! ¡Las amo! A todas, a todas. Esta noche para el famosísimo Edgar Flores, esa guitarra rica, a mi canal de Coffee, allá para el famosísimo Forjito, Aranzonero Cibonero, ese país de Guernabaca, con la voz de procesador, el Sony, y la entrada de la brecha. Mi compadre Coño Macóndor, esta noche para Junior Juan Iván, La Chita, allá en La Zapata, a mi canal del Cuyo desde Pachuca, sangre simonera con sus venas. ¿Qué? Esta noche, mami, compadre Ale, Colón en la impulsora, esos piñas, el Ales Pollo, niño Pante, allá en el oro. Como dice, a las dos, ese gachito, otra vez papá. Para mi canal de Caturra, Cucu, Siapolico, Ese Miyagi, Andele Reme, hasta la afuera de las palmas. Danis Bonis, para Javi de la Guerrero, y la chica que nació en Japón, ¿qué voy a hacer? Ahí, ahí, no quiero. Esta noche, mami, compadre, los Tony, que te sigo conguera, que pinche bailazo con los Tony. Va el famoso Hugo Pomos, a manos se viente, por favor. Para mi niña de Santa Bárbara, bendita, y Jorjito de Zapalapa. Para Cáles, su marido, el Fabricio, ¿cómo dice? Ahí, no va. Para mi compadre Ricardo, escorpión, San Lorenzo de Zucco. Echale, compadre. Ahí va. Para Luz de Santa Escuela y el Gori Gori. A los tres mil de la Ramos Villán. ¿Cómo dice? Para el mascote de Cometín. Siempre DJ Mayim. ¡Tomo dos! Chulo, quitarrazo. ¡Vámonos, sabroso, mi compadre! Este chucho de la Guerrero. Este proyecto llamado Chester. ¡Vámonos para la Nelly! ¡Vámonos para el cobre Tomás Huerta, su esposa Pati, el cobrita, Gazzini, el de Cimonera. ¡Vámonos para el cobre Tomás Huerta, su esposa Pati, el cobrita, Gazzini, el de Cimonera. ¡Vámonos para el cobre Tomás Huerta, su esposa Pati, la J 그리고 Gianluca. ¡No puedo! No puedo. El Chganarábula. ¡Avanzo! ¡Panchito! Al Panchito, el Torino y su Gerrén. El Chucky, el Charmin, el papá de la Soberina. ¡Pemeyes! ¡No te cambiamos por nada! ¡Sibo Puma! Allá para el famoso Sibobeto Organización Sancudas Chicos locos del Sibibán ¡Arigo! ¡Arigo! ¡Sia! ¡Sia!